Final inesperado Las mascotas en mi país Cuando te subes al columpio Bájate, bájate, bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó Cuando te gusta peso pluma Cuando andas crudilla Yo desayunando después de que ayer me tome hasta el agua del florero Cuando te meten un susto El hombre sin cabeza, mira ¿Cómo te pareció, Celeste? Cuando te graban cantando Cuando se la aplicas a tu tía Así las cosas Que no tengas novio Que te sientes que tú no tienes papá, pero yo sí Quería jugarlo Me dejaba, no te aguantas Tu sobrino comiendo No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Cuando te mandan por las tortillas ¿Por qué no llega mi tesoro con las tortillas el tesoro? Cuando te estás inundando Joe, hija, nos estamos inundando ¿Qué hacemos? Mi hija ¿Qué hacemos? ¿Qué te oí? Cuando te gusta Spider-Man Oye, ¿y eres muy fan de Spider-Man? Sí, más o menos Ah, bueno Cuando le metes turbo Cuando llegas tarde ¿Qué pasó? No, mijo, ¿ya pa' qué? Ponlos a donde estaban ¿Pa' mí? Cuando te enojas con la muñeca A lo que yo vine Fue a esto Cuando andas belicona ¿Cómo la ven? Se aferró para que me la llevara a la guardería con sombrero Y pues, ¿quién soy yo, no? ¿Cuándo te asustan? Te vas a tirar el agua Te vas a tirar el agua, tía Alondra Te vas, ¿por qué me asustaste? Te vas, ¿por qué me asustaste? Cuando andas bien dolida Cuando no eres como tu hermano Cuando eres fan de Messi ¿Quién hace así? Messi ¿Quién? Messi Cuando termina la reta Qué agusticidad, está fresco Uy, la sombra del fresnito pega bien sabroso Cuando felicitas a tu tía Feliz día de los firautesta, tía Fisioterapeuta 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 Bueno, dile feliz día, tía Feliz día, tía Cuando sales con la bendición Ay, qué bonito de salir los dos solos Ay, el niño también, ¿verdad? El niño viene Con su pañalera y su carriola porque Es un niño independiente Y responsable Cuando te gustan los ADN Cuando andas ocupado Cuando te metes a la piñata El gringo peso pluma Cuando te quitan las cejas Marimucho, le quitaste Hold on, hold on Hold on, like that Le quitaste mucho, Mari Ok, ¿estás listo? Ok Mari 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 El niño desmadrosillo Protégeme, señor, con tu espíritu Protégeme, señor, con tu espíritu Cuando vas por la portería Ven Le trae el kinder sacito, le trae Que demasiado pobre Olimpia 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 Cuando estás bien a gusto Mira nomás Nomás por eso trabajo Cuando nace un héroe El nacimiento de un futuro héroe Cuando te dejan con tu papá Como cuando le enseñas el truco de ignorar a la máquina para ganar Cuando te mandan por la Coca-Cola Le dije que si llevaba la Coca-Cola hasta la casa le iba a dar chocolate Cuando lleguemos no le voy a dar nada para que entienda que la vida es dura Y que no tiene que confiar en nadie Ay a la vida La niña berrinchuda ¿Y tu hija es enojona? La niña enojona Y así todas las mujeres cuando les pregunta si están enojadas ¿Segura? ¿Estás triste? ¿Te sientes mal? No ¿Estás enojada? ¿Por qué estás enojada? ¿Eh? Cuando arremedas a tu hermana Mi sobrino imitando como llora a su hermanita recién nacida Cuando grabas en la playa Bésame 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 Razona Razonas Está disponible Enseñame a bailar en todas las plataformas digitales Para que vayan a escucharla Únimo Razona Y a bailar Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN